Yo creo que es muy satisfecho, yo creo que sí cumplimos con lo que queríamos. Desde que yo era atleta, siempre el picheo fue uno de los puntos claves del equipo. Casi nunca, sobre todo los que estaban por fuera, creían en el picheo. En el primer clásico pasó lo mismo. Nos decían muchos periodistas que hoy están aquí con nosotros en Cuba, nos decían, ustedes van al clásico a participar, ustedes no pueden ganar un juego en el primer clásico mundial. Y nosotros, los atletas, dijimos, le vamos a dar una galleta sin mano a esos periodistas porque sí vamos a clasificar y vamos a ir y vamos a luchar por seguir para adelante. Bueno, y así fue. Yo creo que sí que el picheo en Cuba no está acabado. Yo creo que no está acabado, creo que hay muchos prospectos en Cuba que tienen calidad, mucho, 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 simplemente que hay que trabajar, simplemente que hay que trabajar. Pero sí calidad, sí hay bastante. Ahora para los centroamericanos y para los panamericanos no tendremos a los grandes liga y creo que va a ser muy parecido el picheo para esa competencia también.